Se trata del espacio de mayor demanda popular para la radio y la televisión en Cienfuegos. Cuenta con un público exigente que confía y demanda a ciertos, tanto que si la lluvia cae cuando el pronóstico fue de cielo despejado, entonces... La mayoría de las personas son consideradas y dicen, bueno, fue un pronóstico en definitiva. Pero hay otras que, con su razón, desde luego, pues nos dicen, me mojé, salí a la calle descuidadamente y tuve que abarecerme porque llovió. Y entonces, de verdad, eso anímicamente uno lo recibe como algo que lo compulsa a uno a todavía ponerle más empeño y más entrega al trabajo. Para la fortuna de Cienfuegueros y sus predictores, este es un caso muy aislado. El acierto de los nuestros es reconocido en Cuba. Tras la coincidencia en altos porcentajes del pronóstico técnico y la observación cada tres horas de las variables meteorológicas. Ayudado por la información de radar, que está dando el tipo de nube, de nubosidad que está imperando, si está cargada de mucha lluvia, si tiene potencial para que llueva. Y también con lo que ya ha experimentado, con lo que ya ha visto en cuanto a la modelación de la atmósfera, usando los modelos de pronóstico, pues entonces lleva una visión general de lo que pudiera estar ocurriendo en las próximas horas, para un pronóstico inmediato, para un pronóstico de corto plazo, un pronóstico de 24 horas, o para un pronóstico a largo plazo. Cuando uno domina climatológicamente el comportamiento estacional del tiempo en la provincia, ya eso facilita la interpretación del modelo y la certeza que uno tenga en un análisis de comportamiento diario de la variable y lo que uno conoce con respecto al comportamiento estacional de esa variable. La tecnología es fundamental, y si se tiene a un grupo de profesionales con experiencia, bien poco podremos reclamar. Más bien cuando le dicen que lloverá o el oleaje sea de peligro para las embarcaciones menores, mejor se queda en casa. Hace cinco años consecutivos que el grupo de pronósticos obtiene los mejores resultados en la efectividad de los pronósticos técnicos a nivel nacional. En todos los años, por encima del 95% de efectividad. Así lo confirma un sistema de evaluación de los pronósticos en Cuba, implementado por el Instituto de Meteorología y, reiteramos, por la calidad de los expertos y el liderazgo del jefe del grupo en Cienfuegos. En el caso de Billy, es el líder del grupo, indiscutiblemente. Ha puesto en práctica toda una serie de tareas, toda una serie de iniciativas que han enriquecido el trabajo y nos han compulsado a cada uno de nosotros a crecernos, porque son cosas novedosas, cosas que debemos digerir para poder entonces interiorizarlas y llevarlas adelante. Y si la efectividad del pronóstico meteorológico supera el 95%, evite salir a la calle si anuncian lluvias o al menos protéjase y deje para un día mejor el navegar por la bahía de Jagua o sus alrededores. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.